hola muy buenas que tal mi gente les doy la bienvenida una vez más al canal y a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un vídeo tutorial en el cual les voy a mostrar cómo instalar Remix OS en su computadora sin perder el acceso a lo que es su sistema operativo Windows o lo que tengan instalado así que ya saben si quieren saber cómo hacer esto por favor no se muevan de su silla nos vemos en breve bueno ya estamos de vuelta como les decía vamos a ver cómo instalar Remix OS de sistema operativo que seguramente no muchos de ustedes hayan oído hablar pero para que no hayan oído hablar de él no es más que un sistema operativo Android que está pensado para funcionar en computadoras sea portátiles que de escritorio como la que estoy usando yo ahora mismo bueno vamos a comenzar lo primero que tienen que hacer es irse a la descripción del vídeo donde van a encontrar un enlace donde saben poder a poder descargar estos archivos que están viendo aquí que es el sistema operativo que vamos a instalar y es de programa que lo vamos a ocupar también durante el tutorial así que bueno lo primero que tiene que hacer es irse lo segundo perdón ya ya lo primero lo segundo es irse al aquí al administrador de disco lo pueden hacer si tienen windows 10 así dando un clic derecho sobre estos administrador de disco si no se van al panel de control desde windows 7 en adelante creo que se puede que se van al panel de control y vamos a buscar aquí donde dice a ver de herramientas administrativas creo que dice vamos a ver si lo logramos localizar rápidamente aquí está herramienta administrativa hacemos clic entonces vamos a administración de equipo y podemos ver aquí donde está el administrador de disco una vez que tenemos ya en el administrador de disco de la manera que lo hayan localizado lo que vamos a hacer es hacer una partición en el disco duro que empezamos a instalar remios vamos a la partición tiene que ser de un mínimo de 8 gb y no sé si tiene algún tope máximo pero mínimo son 8 gb así que vamos a crear la partición yo lo voy a crear en mi caso de 16 gb así que si la quieren hacer de 16 gb igual que yo pueden hacer poner 16.386 aquí en este espacio aquí y le dan a reducir lo que hay una vez que te crea dando otra partición vamos a darle un nuevo volumen simple le damos clic derecho y seleccionamos nuevo volumen simple vamos a siguiente 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 y aquí en formato tenemos que el sistema de archivo tenemos que poner más 32 nuevo volumen aquí donde dice etiqueta del volumen vamos a poner el nombre de sistema operativo que es remix pues vamos a siguiente y finalizar ahí se nos ha creado ya lo que es la partición ahora lo que vamos a hacer es una vez descargado el archivo éste lo vamos a descomprimir y voy a sacar solamente la iso esto es una herramienta que sirve para para si lo quieren instalar en un usb y esto es un pequeño tutorial que dice cómo cómo hacerlo se puede instalar mediante un usb pero ese no es el caso así que vamos a seguir con el tutorial una vez que hayan descomprimido el disc la imagen de remix vamos a la partición y lo movemos aquí moverlo en realidad no es necesario basta que lo de compriman dentro de la partición vamos a traerlo aquí ahora una vez hecho esto vamos a instalar lo que es el programa este el es decir desde el punto 3 que lo van a poder descargar también en la en la descripción del vídeo una vez finalizada la instalación lo ejecutan inmediatamente si viene en inglés lo pueden poner en español en las opciones aquí en seleccionar el idioma y seleccionan su idioma y mucho idioma yo lo tengo en español bueno una vez que tengamos ya el programa abierto y con el lenguaje que queramos vamos aquí añadir la entrada aquí vamos a ir donde dice iso vamos a nombre vamos a poner el mismo nombre de antes remix post y aquí donde dice ruta vamos a buscar donde tengamos el archivo iso después lo que yo lo moví a la partición vamos a abrirla donde la hayan dejado y le damos a añadir entrada ok una vez finalizado todo esto lo que vamos a hacer es que vamos a reiniciar nuestra computadora y vamos a ver cómo lo hacemos ok bueno una vez que llame la computadora se reinicie como como vemos ya me apareció aquí lo que hay remisos tenemos que seleccionarlo y en la computadora creo que se va a reiniciar nuevamente en el caso que tenga windows 8 windows 10 no se si lo va a hacer en cualquier versión pero a mi se me reinicia otra vez y que vamos a esperar ok una vez que la pc se reinicie por segunda vez me sale esta interfaz que es la de instalación o la de o la del ibe o sea para usarlo sin instalarlo que es esta segunda de entrada la de abajo que dice que no va a guardar los datos entonces la de arriba si lo quieren instalar que voy a seleccionar la de arriba que es para instalar lo que es residente mode y entonces solamente tenemos que operar a la hora que se instale todo el sistema ok muy bien ay ya se ha iniciado como es la primera instalación siempre tarda un po Sound pero no se preocupen que ya tienen también podemos dar el mal pero como decía no se preocupen por el idioma que también está disponible en español pero ya después que entremos ya aquí en el escritorio ajuste y donde dice lenguaje y el español bueno como pueden ver es un sistema operativo muy similar a la windows que tiene toda la característica de windows sobre todo ha perdido el touch o sea que el toque para entrar en algo no bastará con dar los otros que si no hay que darle doble toque como si tuviéramos una pc con windows que más como pueden ver vamos a ver el sistema operativo que está corriendo aquí información de como van a ver aquí con la versión de android 5.1.1 vamos a verlo en otra de wifi como yo la tengo también que más no tiene no tiene la historia pero no se lo pueden dar cualquier otra tienda y bueno un poco más la verdad que no sé todavía mucho sobre este sistema operativo ahora que estoy introduciendo mail así que bueno más adelante mientras vaya aprendiendo cosas le sigue diciendo más o menos su funcionamiento y le seguiré trayendo más tutorial así que bueno eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado y que les sea de ayuda no olviden suscribirse al canal comentarme que le parece y dejar un like eso ha sido todo por este vídeo yo soy el canal 29 y me despido hasta luego chao hasta luego chao